Yo a veces quisiera que todo fuera como antes Y decirte que nunca quise alejarte Cuando me encuentro solo siempre pienso en llamarte y contarte Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero porque eres la que prefiero Pero si tu no regresas baby no me olvides Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero pero eres la que prefiero Pero si no regresas baby no me olvides No me olvides en el nombre de lo que te hice Y sé que te falle y te mentí pero baby no me trates así Mínimo diez pastillas pa' dormir Siento que estoy viviendo sin vivir Y escribo siénteme a todos a tu nombre y aunque no los puedes oír Igual te lo canto desde que me levanto de mis problemas yo no logro huir Sé que un espanto este extraño y tanto pero entiende que yo no sé fingir No sé qué hacer con este sentimiento Es un infierno me quemo muy lento Es una condena nena que yo no quiero ni pienso Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero porque eres la que prefiero Pero si tu no regresas baby no me olvides Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero pero eres la que prefiero Pero si no regresas baby no me olvides Que me mata tu distancia si la distancia Yo no te veo y me mareo me dan ansia Yo me recuerdo por la noche tu fragancia Y también cuando me decías que querías recorrer pa' la galaxia Conmigo y yo contigo Hablando con mi mente tranquilidad no consigo A nuestra relación le pusimos un punto Y ahora me paso pensando en todo lo que vivimos juntos Yo a veces quisiera que todo fuera como antes Y decirte que nunca quise alejarte Cuando me encuentro solo siempre pienso en llamarte y contarte Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero porque eres la que prefiero Pero si tu no regresas baby no me olvides Que me mata tu distancia yo no olvidé Queriendo que tu vuelvas aquí otra vez Yo siento que me muero porque eres la que prefiero Pero si no regresas baby no me olvides Yeah Yeah la monta de mí, ah, no llegué al beat, no, bro, yeah. Gracias por ver el video.